El primero de mayo es el día de nuestro patrono, más allá de ser el día del trabajador, es el día del patrono de acá de la Capillita, San José Obrero. Vamos a empezar a las tres y media con una caminata por el barrio. Después vamos a hacer la misa, el padre va a dar la misa para todos los que quieran venir. Después se les va a servir un chocolate calentito. Después vamos a tener Feria del Plato para poder juntar algún dinero para poder acomodar un poco el salón y la capillita. Así que están invitados todos los que están acá que quieran venir al barrio completo y toda la gente de Trenquilau, que esperemos que nos acompañen, porque necesitamos que nos acompañen. Más allá de agradecer por el trabajo o pedir por el trabajo que hoy no hay, está muy bueno agradecer también, ¿no? Y pedir, hay que pedir porque se nos va a dar. Así que pedir por la comunidad de Trenquilauquen, por toda la zona, por esta Argentina que va a trabajar. Así que los invitamos porque van a pasar un lindo día, un domingo lindo. Así que es domingo. ¿La misa en qué hora sería? Después de las tres y media, o sea, hacemos tres y media, empezamos con una caminata por todo el barrio, o sea, una escuadra, no todo el barrio completo. Creo que esta vez va a ser por el lado del Ruchi. Volvemos, la misa, y después de la misa es un chocolate bien calentito. Recordarnos la dirección. Es Maldonado es, o sea, Maldonado y viene pegadito al Castella. Más allá de esta actividad, ¿qué otras actividades están haciendo? Primero, está catequesis todos los días. Viene en primer año, segundo año. Este año se va a tomar la comunión en la parroquia, porque es muy chiquitito acá. Entonces hace frío y, bueno, se decidió que se tomaran en la parroquia. Y nosotros, por lo menos en la copa de leche, están los chicos grandes que ya están en fútbol, en alguna otra cosa. Así que se va poniendo todo en orden y va al menos. Ahora tenemos 35 chicos todos los sábados. Y familias, bueno, sí, tenemos familias que ayudamos, que no vienen los nenes a la capilla, pero se ayuda con ropa, con el pan, la leche, todo lo que se pueda ayudar, se ayuda igual a los abuelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!